Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast sobre Elon Musk y sus empresas. De hecho, hemos editado la descripción, ahora te lo voy a comentar. Mi nombre es Alex Barredo y conmigo, como todas las semanas, Matías Zavia, 171 episodios juntos, amigo. 171 episodios... Bueno, hubo una crisis el otro día, no sé qué pasó, que desaparecimos de Spotify. Hubo gente que recibió una notificación de 170 episodios nuevos de Elon y nos preguntó vaya semana productiva habéis tenido. Pero bueno, yo te quería decir varias cosas. La primera, bueno, si quieres ahora cuentas, no sé qué pasó con Elon en Spotify y por qué a alguna gente le llegó esa notificación. Estamos muy contentos, muchos de nosotros, por el regreso de Mixio. Aunque si el oyente de Elon no lo sabe, el señor Alex Barredo ha vuelto a publicar Mixio. Tenéis la mejor newsletter de tecnología del mundo. Tenéis en mix.io, con dos X. ¿Esto qué es? ¿El patrocinador de la semana? Claro, tú me has acostumbrado a hacer últimamente los patrocinadores, pues ya tengo el lenguaje cogido. Y lo segundo, el señor Elon empieza como a darme una empatía, una penita, porque es como que ya no está en la conversación. Fíjate que ahora el villano en Twitter es Samalman, ¿no? Samalman con lo de Scarlett Johansson. Elon, es que ahora ni siquiera sirve de villano, Elon. Y me está dando como penita, porque, joder, ha llegado hasta ahí, él ha reinventado los cohetes eléctricos, ha reinventado los cohetes, ha reinventado el internet por satélite, todo eso le ha salido muy bien, pero luego su imagen como que fue derivando hacia el villano de Twitter, y ahora ni siquiera tiene eso. O sea, una falta de respeto hacia la carrera de Elon que me parece muy mal. Hostia, tío, me estoy acordando que lo último que comentó Elon de Samalman, de este nuevo archienemigo que se ha buscado, es que la demo de la semana pasada de OpenAI, dice, me dio vergüenza ajena. Hombre, la demo estuvo bien a nivel de tecnología, la verdad, presentaron cosas chulas, pero bueno. Sí, a mí me hace mucha gracia porque cada vez que pasa alguna crisis en OpenAI, por ejemplo, Vox sacó la noticia de que OpenAI hacía firmar a los empleados que se iban con un acuerdo en el que no podían criticar de por vida a la empresa o perdían sus participaciones de OpenAI. Y la periodista que publicó esta noticia en Twitter puso un arroba a Elon Musk. ¿Qué te parece la apertura de OpenAI como buscándola, buscando la polémica, buscando escalar el vídeo? Claro, es que los periodistas al final intentan manejar a Elon y manipularlo, pero no sé si últimamente lo están consiguiendo. Vaya tela. Oye, pues bien avispado, porque al final es una buena forma de conseguir lo que conseguimos nosotros, que es maximizar la cantidad de información y entretenimiento que Elon va produciendo. Es decir, es una máquina de producir y eso hay que explotarlo, ¿no? En fin, bueno, dejamos esta parte del primer episodio de Sam, igual que hicimos el primer episodio de Jeff, que sería curioso hacer un podcast sobre Sam Allman, porque tiene también muchas empresas, tiene una de reactores nucleares, luego tiene lo del WorldCoin, así que ahí lo dejo, ahí lo dejo a los oyentes. Yo ya no tengo tiempo, yo ya no tengo tiempo. Si alguien quiere pillar el testigo. En fin, lo que quería comentar a los oyentes del podcast Elon o del podcast Sam es que hemos, o al menos yo ahora, mientras estaba esperando para grabar, dije, oye, la descripción del podcast, porque creo que desde 2018-2019 que comenzamos el programa, no la habíamos cambiado y en la descripción del podcast ponía, hablamos de todas las compañías de Elon, de Tesla, de Neuralink, de SpaceX y tal, y no teníamos ni X, ni X ahí, porque, por dos cosas, primero, uno, yo creo que ahora a Twitter ya le podemos decir X para que haya completado la transición. Yo no me acostumbro, no me acostumbro, sigo tecleando twitter.com en lugar de X.com, pero parece que todo ha funcionado bastante bien. Sí, sí, la verdad que en ese sentido todo fantástico. Es una muestra de la longevidad del podcast, ¿no? Nosotros empezamos hablando de cómo sería el Model Y y tal y cual, y fíjate, ahí todo el mundo ahí con su Model Y por Málaga. Ahora creo que han bajado un poco el precio, está a 42.000 euros antes de ayudas, y entonces más Model Y que vamos a ver. A mí me da un poco de penita el Model Y, la verdad, porque yo como futurible comprador me mola el tamaño, pero me mola mucho más el diseño del Model 3 nuevo, la verdad. A veces esos faros frontales, tiene mucha más personalidad. No sé, a mí me gusta mucho. No creo que tarden mucho en renovarlo. Mira, vamos a cambiar de tema cambiando de imagen para que veas este. Creo que es un Model 3 de los anteriores y que es una foto sacada por los protestantes en la fábrica de Berlín de hace unos días. Y me hace muchísima gracia porque son unos vigilantes grabados desde fuera de las vallas y en la matrícula del coche pone Sauron 09. Protestantes, no en el sentido de Martín Lutero, sino manifestantes. Porque esto es una cosa que a ti te pasará también. Mis familiares y tal me mandan reels que creen que me pueden interesar porque yo hago podcast de todo un poco. Y esto es una cosa que me mandó en su momento mi padre. ¿Qué está pasando en la fábrica de Tesla? Porque daba la sensación de que eso era Guerra Mundial Z. Un montón de gente ahí corriendo hacia la fábrica. Sí, bueno, pues básicamente lo vamos a comentar porque era uno de los temas que quedaron de la semana pasada y que llevaba bastantes meses de una acampada a las afueras de la fábrica de Tesla en Brandenburgo, a las afueras de Berlín, y hubo una especie de invasión. ¿Te acuerdas esto de vamos a correr todos hacia el Área 51? Y hubo una quedada y al final no fue nadie. Bueno, pues esto es como si hubiera salido bien, ¿no? Y al final algunos se llevaron algunos palos, me parece. Y esto es peor porque nadie hacía lo de correr como Naruto, ¿no? Que entonces le quita la gracia. Alguno corrió como Naruto, pero cuando le daban los palos. Madre mía, la policía y algunos, es decir, eran, creo que tenía apuntado en el guión que eran 800 las personas que habían intentado, es decir, no entraron en la fábrica, ¿vale? Estuvieron liándola, no sé cuántos detenidos ha habido, pero sí es cierto que ha sido un poco raro, ¿no? Sobre todo por lo que se protesta, que no me acaba de quedar claro porque al fin y al cabo estás haciendo una protesta sobre la expansión de la fábrica, pero también se junta un poco, pues, Elon como personalidad, ¿no? Pues que tiene sus detractores, etcétera. También hay contraprotestas de fans de Tesla, ¿sabes? Eso no sé si lo sabías, es muy curioso. La gente cómo tiene tanto tiempo para ir a invadir fábricas, ¿no? O para ir a defenderlas. Se supone que en Alemania tienen un 1% de paro los jóvenes, ¿no? A ver, es que en estas zonas de Alemania, lo que es la antigua Alemania del Este, justo en estas áreas de sureste de Berlín, las cifras de paro son un poco más altas, ¿no? Y siempre está un poco todo menos alemanizado de lo que nos imaginamos, ¿no? Lo que mucha gente se imagina por la Alemania superindustrial y en la que todo el mundo trabaja y no sé qué, y todo el mundo tiene un BMW de 90.000 euros, eso es más hacia Dusseldorf y tal, y luego hay Ben Muniz. Pero bueno, que vamos a seguir hablando de Alemania, porque con este tuit de nuestro amigo Lars, de Todos Eléctricos, que comentaba y compartía uno de los planos, a su vez puesto por Tobias Lind, uno de los que están ahí todos los días con drones volando sobre la fábrica, informando en directo estos periodistas, freelance, un poco que han cogido su vertical, su nicho, ¿no? Y su día a día es informar del desarrollo de esta fábrica. Y comentaba Tobias, los nuevos planos, la enésima revisión de la expansión de esta Giga Berlín, o como lo queráis decirlo, y en esta parte verde de la derecha es la zona donde se va a expandir. Hablan de unas 70 hectáreas, y aquí sería el nuevo gran edificio de construcción, un montón de nuevas de vías del tren, etcétera. Os voy a compartir la fábrica y podéis ver todo lo que es lo actual, y en esta parte derecha es todo lo que se va a expandir, más lo que se está expandiendo, no solo por Tesla, sino por otros miembros, digamos, otros vecinos que comparten este parque industrial. Vale, pero bueno, justo el otro día leía que, o Elon estaba presumiendo en Twitter, de lo poco que consumían a nivel de agua la fábrica de Tesla, porque era una de las principales preocupaciones, más allá de la deforestación de la zona, que como habéis podido ver por todas las imágenes que os estamos compartiendo, pues son unos bosques de unos pinos muy altos, y hay que estar cortándolos, etcétera. Ha sido uno de los temas troncales de este podcast, ¿te acuerdas? Sí, los murciélagos y todos los problemas. Las serpientes, los escarabajos, no sé qué. Claro, yo tengo aquí un problema, visto desde la perspectiva de lo que es Málaga, me imagino aquí haciendo la Gigafactory, a lo mejor si nos gastas el agua, pues sí tenemos un problema, pero allí, a las afueras de Berlín, problemas con el agua, problemas con bosques, no tienen, o sea, les sobra. Pero bueno, puedo llegar a entenderlo. Lo que pasa es que también, igual esto es una cosa que afecta al orgullo alemán, es un fabricante de coches estadounidenses el que está haciendo ahí la fábrica, como decía Lars, es la más grande de Europa, pero bueno, por una parte, lo que decía Elon es que creo que consumían como dos o tres veces menos agua por coche fabricado que la media de las fábricas, digamos, en Alemania, con lo cual, oye, pues se supone que está siendo bastante eficiente. Quiero decir, al final es una fábrica moderna, construida los últimos cinco años, con unos procesos, pues, mucho más modernos de lo que pueda tener una fábrica de, me lo invento, Porsche o Volkswagen o no sé dónde, fabricada en 1957, con muchas renovaciones y con muchas optimizaciones que haya tenido. Pero bueno, creo que el plan de Giga Berlín, y aquí lo tengo compartido en una imagen de Tesla de hace unos meses, de enero, era elevar la producción hasta 375.000 Model Y al año, en estas 450 hectáreas, toda esta área de expansión, que es lo que hemos visto en el plano. Diseño actual o el trabajo actual de Giga Berlín serían unos 250.000, que ya hemos visto con los despidos que no se están cumpliendo, es decir, pues no se están produciendo tantos Model Y en esta fábrica. Queda un poco esta duda, ¿no? De, por una parte despides a la gente, por otra parte estás trabajando en la expansión de la fábrica, que yo entiendo que las dos cosas son compatibles, ¿no? Un elemento de corto plazo, de corregir gastos, etcétera, y un elemento a largo plazo de ir teniendo la fábrica para cuando aumente la demanda a unos mayores niveles, ¿no? Al final yo creo que en ese sentido es la única forma que lo entiendo. O a lo mejor la línea nueva de producción es para el Optimus, y hacemos aquí en Europa el Tesla Optimus, y no lo sabemos. Lo van a hacer en esa de gigavalencia, ¿no? Que comentábamos hace unos días. Estamos compartiendo vídeos de cómo está este Tobías, de cómo está funcionando la expansión. La verdad que muy interesante. De hecho, ahora que lo pienso, de aquí es donde salió mi coche, ¿no? Pues seguramente, seguramente. Ya te pilló el de aquí, ¿no? El de China, ¿no? El Model Y que se vende en España es el fabricado en Alemania, así que lo que estamos viendo aquí salir son los hermanitos que él ha tenido, ¿no? Madre mía, es que menudas operaciones, tío. Otra recontinuación con esto, y ya no vamos a hablar más de Tesla en este episodio, es que comentábamos nosotros en el podcast que seguro que iban a acabar recontratando personas del equipo de supercargadores despedidos, y efectivamente ya está confirmadísimo de que se están recontratando no solo empleados y miembros más curritos de ese equipo, sino a algunos de los altos ejecutivos. No a la mayor ejecutiva, obviamente, pues algunos tenían que quedar. Y esta es mi pregunta para ti. Si a ti te hubieran despedido de esta forma, así, con un email, sin decirte nada, o por despecho a tu jefe, no sé qué, no sé cuánto... Bueno, sabes que en eso tengo experiencia. ¿Tú hubieras vuelto a las dos semanas y te hubieran dicho, oye, mira, hemos cometido un error? O hubieras dicho, vale, pero 20.000 euritos extra de esa hora. Te digo más, esto no lo he contado nunca. Lo intenté yo proactivamente volver. Le escribí a la empresa para volver en otra de sus publicaciones. Exclusiva. Y nunca me contestaron. Pero bueno, estoy muy contento con cómo he acabado y lo que estoy haciendo ahora. Así que bien. Que, por cierto, ahora que me acuerdo, otro de los cambios que he puesto en la descripción propia del podcast, he cambiado Matías S. Zavia y Álex Barredo, y antes ponía Gizmodo, y ahora ya pone, se ataca correctamente. A ver si lo actualizo yo en el LinkedIn, que en el LinkedIn sigo en el paro. Y esto es verídico. Ha pasado medio año y sigo en el paro. Pero bueno. Y luego Elon que decía, solo por volver a insistir que Tesla se iba a gastar o iba a invertir 500 millones en expandir la red de supercargadores este año. Es decir, no solo en mantenerlos actuales, etcétera, sino en construir más. Con lo cual, hay que evaluar cuántos van a ser los supercargadores que se van a ir construyendo. Una pregunta, ¿qué clase de tweets relacionados te salen? ¿Trump es el primer presidente negro de la historia? ¿Qué es eso? Pues no lo sé, hijo mío. Esto es Twitter. Esto es el algoritmo. Perdón. Esto es el algoritmo que... La respuesta es de Elon, tío. Ya sabes. O sea, es una absoluta, absoluta locura todo lo que me sale aquí. Pero bueno. Vamos a hablar de cosas más allá de Tesla, que llevamos muchísimo tiempo hablando de Tesla, incluso para este podcast. Vamos a hablar de algo que además creo que no es nada polémico, creo que es algo positivo 100%. Y es que Starlink ha alcanzado 3 millones de clientes. Sí, además que está teniendo un crecimiento muy acelerado. Porque yo me acuerdo de haber escrito hace muy poco sobre 2 millones y medio de clientes y ya superan los 3 millones. Están en 99 países. La facturación, hablamos en el episodio anterior, que hay proyecciones de que no solo están ganando dinero, sino que están ganando miles de millones de dólares. Es lo que decía al principio del episodio. Es un negocio que estaba súper estanco, que es el del internet por satélite. La única empresa, porque es la única que de alguna forma aterriza parte de sus cohetes, capaz de hacer este negocio tan rápido, de construirlo tan rápido, de lanzar 6.000 satélites con esta velocidad y de llegar a 3 millones de clientes con esta velocidad, la única empresa que podía hacerlo era SpaceX y aprovecharon la oportunidad. El otro día decía Tom Muller, cofundador y ingeniero de los motores de SpaceX, que ellos tenían un Excel en su época, en las que siempre les salía un retorno positivo, lanzaran al ritmo que lanzaran los satélites de Starlink. Y claro, es que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos vuelven a lanzar el mismo cohete y cada semana están lanzando de 20 en 20 o dependiendo más o menos de cómo configuran el lanzamiento, pues está claro que han aprovechado su oportunidad y le están sacando mucha vertida. Sí, al final es una cosa muy inteligente este plan, que yo no sé si SpaceX lo tenía, vamos a decir, hace 10 años, es decir, cuando empezaron con los Falcon 9 crear esta red que al final, por una parte, te paga los lanzamientos, con lo cual te abarata los costes operativos de la fabricación de los cohetes y por otra parte, no es que lleves los cohetes vacíos o con nada, sino que llevas algo que saca rendimiento y me parece algo brutal, una de las mejores innovaciones, si no la mejor ahora mismo dentro de todas las empresas de Elon, para mí, sin ninguna duda. Por cierto, tenemos que hablar dentro de Starlink de que se ha duplicado el precio para esta versión que puedes usar en todo el mundo, esta especie de 5G global, que siempre que haya cobertura de Starlink te vas a poder conectar, porque ya sabéis que si tú tienes un plan de suscripción o un plan mensual o lo que sea, estás limitado como regionalmente, ya no estás limitado a tu país o a tu zona, y pasaba de 200 dólares o equivalente a 400 dólares. A mí me parece bien porque si hay alguien que tiene una antena Starlink y viaja por el mundo con ella, es muy probable que se pueda permitir los 400 dólares. Ahora, también es algo que yo he soñado muchas veces, de coger una caravana, ponerle, plantarle una antena de Starlink y viajar por Europa y llegar a no sé dónde. Bueno, pues ahora me costaría el doble, ¿no? Pero el sueño está ahí. Bueno, lo que te ahorras es en alquiler al final, ¿no? Pero bueno, esto es muy curioso porque, además, lo que lo estaba usando muchísima gente, según he leído a algunas personas en X comentar al respecto, eran un montón de ONGs y organizaciones que lo estaban utilizando en África. Y, claro, no tiene en todos los países de África, o casi en muy poquitos, SpaceX, el espectro, licenciado y todo. Con lo cual, hay algunos de estas personas que están utilizando Starlink global y no lo están utilizando, digamos, de una forma 100% acorde a los términos de servicio. Y eso, por una parte, no es que a ellos les importe si una persona, pues de repente, está viviendo en España, por ejemplo, como tú, y dices, pues me cojo mi caravana, me la meto en un ferry, me voy a Marruecos y desde Marruecos, pues yo qué sé, me voy a Zambia. Y a lo mejor en Zambia no tiene SpaceX el espectro. Y eso da problemas, ya digo, sobre todo para gente, pues organizaciones o como la Cruz Roja, etcétera, que lo estén usando de forma oficial o de forma oficiosa. Y otra cosa que comentábamos la semana pasada y que no me quedó a mí nada claro, es que subían los precios en algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en Norteamérica, 30 dólares al mes, pero por otra parte lo reducían, 30 dólares al mes en otras zonas. Sí, es que lo expliqué fatal porque tenían, bueno, siguen teniendo precios y unos rangos complicados de entender porque dependen de la capacidad de, no de cobertura exactamente, pero sino de dar servicio a una cantidad grande de clientes o no en cada zona por la que pasan los satélites, ¿no? Entonces, las zonas en las que hay capacidad limitada sube el precio 30 dólares, ahora cuesta 120 dólares, y las zonas en las que hay un exceso de capacidad, en la que sobra la capacidad, baja 30 dólares y ahora cuesta 90 dólares. Es decir, se invierte un poco como ya estaban antes. Al final es cierto es que en Norteamérica, bueno, hay un montón de áreas en las que la cobertura móvil, pues es tan reducida y al final muchas personas, muchas familias, tanto en el Norte de México, como en Canadá, como en la parte central de Estados Unidos, es la única conexión real y eficiente de banda ancha que tienen. Entonces, yo creo que muchos se van a ver beneficiados porque deberían de reducir su consumo, es decir, perdón, su precio. Es decir, entiendo que están en estas bajas, en estas zonas de sobrecapacidad. Si tienes Starlink a las afueras de San Francisco, que no tiene ningún puto sentido, porque tendrás un 5G bueno, pero quién sabe, ¿no? Pues será donde te sube. Pero bueno, el siguiente paso de Starlink, lo estaba comentando Ben Lommeyer, uno de los altos ejecutivos de SpaceX, que decía que en uno de los últimos lanzamientos, creo que en el lanzamiento número 50 de este año de SpaceX, ya se habían lanzado 13 nuevos satélites con las antenas para conexión directa con celulares, con teléfonos móviles. Y dice que en total ahora hay unos 25 que los estaban en el control interno que tengan y que estaban funcionando bastante bien. Así que, y a ver si llega también a otras latitudes, ¿no? Y a otras zonas. Sí, están haciendo más demos. Un gran tema que estoy escribiendo ahora, lo que quiero escribir en Shataka, es que han hecho una demo de videollamada, lo cual es bastante impresionante, porque estas conexiones direct to cel no necesitan nada adicional. En un iPhone 14, un iPhone 15, lo puede hacer directamente, igual que muchos Android modernos, ¿no? Lo han hecho pruebas con Samsung, con Pixel. Y claro, esto todavía no está disponible, pero, y han cerrado ya muchos acuerdos con un montón de operadoras, para que las operadoras mismas puedan ofrecerlo como un servicio para sus clientes, no venderlo directamente. Esto creo que ya lo comentamos. Eso es. Imagínate, no es el caso, ¿no? Pero imagínate que Telefónica llega a un acuerdo con Starlink y a partir de entonces ya no te quedas nunca, como usuario de Movistar o de O2, ya no te quedas nunca sin cobertura. Porque si te quedas sin cobertura, entonces es cuando entran a funcionar los satélites de Starlink. Pues el despliegue se va a hacer gradual, empiezan con los SMS y tal, y ya más adelante, el año que viene, pues empiezan a añadir servicios como pueden ser las videollamadas. Y además son cosas que los operadores, como dice Matías, pueden ir actualizando nuestros móviles en remoto. Es decir, hay algunos, no sé si llamarlos perfiles de configuración, etcétera, que el operador que está asignado a tu móvil a través de la tarjeta SIM o de la ESIM, etcétera, se va reconfigurando, pues cada poco. Y todo esto no hace falta que ni actualices el móvil, ni te cambies de móvil. Con los modelos que tenemos hoy en día, con muchos de ellos, pues ya va a ir funcionando. Más cositas. Por cierto, la Starship 4 podría llegar un poquito más pronto de lo que decíamos en el anterior episodio. No, a mí también me ha fastidiado un artículo que escribí, porque ahora resulta que Elon va al contrario que como habitualmente. Ahora Elon, sus estimaciones de tiempo, pues se quedan como cortas. Son pesimistas. Son pesimistas. Porque han enviado a la poca gente que vive en Boca Chica un aviso de cierre de carreteras y tal para un intento de lanzamiento entre el 1 y el 3 de junio. Bueno, y esto ya, esto es la semana que viene. Entonces... Sí, como me lío un poco editando el episodio, lo que se lanza antes en la nave que el episodio. Esto es fantástico. O sea, el cuarto lanzamiento, además aquí comenta Elon, por seguir un poco más adelante, dice que lo más importante de esta prueba va a ser que se complete la reentrada 100%, aunque el aterrizaje final pueda ser un poco más caótico, pero que donde falló el tercer lanzamiento, que es en esta reentrada, una parte descontrolada y otra parte menos descontrolada, pero que sufrieron mucho por este calor. Y comenta otra cosa que creo que... Tú lo explicas bastante, tanto en Parsec con Javier Atapuerca como en los artículos que escribes, es muy complicado hacer estas reentradas. Y aquí es donde... No sé si me puedes explicar algunas diferencias, porque dice Elon, nadie ha conseguido hacer un escudo de calor que se pueda reutilizar como si fuera como un avión, es decir, que subas, bajas, subas, bajas. Dice, y el transbordador de los Estados Unidos de la NASA necesitaba unos seis meses para repararlo antes de poder ponerlo a volar. ¿Qué me estoy perdiendo? Sí, el escudo térmico de la Starship son esas losetas de cerámica, que es famosa porque en todos los lanzamientos se han caído varias, ¿no? Entonces la idea es que no se caiga ninguna para poder hacer una reentrada que no acabe desintegrando el cohete. Y entonces Elon está aquí sentando un poquito para que las expectativas... ¿Las expectativas? No creamos que la reentrada va a salir bien. Ya salió mal en el anterior lanzamiento. Porque esto es un escudo térmico, digamos, insólito, porque está diseñado para que la Starship aterrice y vuelva a lanzar al día siguiente. El Super Heavy lanza como tres veces al día, pues la Starship una vez cada 24 horas, creo que dijo Elon. El escudo térmico de la Crew Dragon, evidentemente la Crew Dragon también es una nave reutilizable, pero el escudo térmico se hace de nuevo o se restaura completamente para los siguientes vuelos. Y el escudo térmico del transbordador espacial, lo mismo que dice Elon, sería como el concepto más parecido a la Starship, pero se tardaba seis meses también en eso, en repararlo, en restaurarlo, para que volviera a volar el transbordador espacial. Con la Starship la idea es que el mismo escudo te sirva para aterrizar y vuelve a despegar como si fuera un avión, que es como la idea original, el concepto original que tenía Elon de la Starship, es que vuele como un avión, un avión de línea. Y pero mi pregunta también era, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué un Falcon 9 o un Falcon Heavy puede ir a llevar unos satélites y vuelve sin estos problemas de escudo térmico, pero la Starship no podría? ¿Es porque la Starship va más arriba, llega a unas alturas más altas y la reentrada es mucho más larga? El Falcon 9 tiene dos etapas. La etapa principal, que es la que aterriza, llega hasta una altura en la que suelta la segunda etapa y esa es la que sigue el recorrido. La segunda etapa hace una reentrada controlada, pero se destruye en el camino, hace una reentrada controlada para que no quede dando vueltas alrededor de la Tierra sin control. En este caso, la Starship, además de un cohete, es una nave espacial, entonces habría que compararla no solo con la segunda etapa del Falcon 9, sino también con la Crew Dragon. La Crew Dragon, como sí lleva a personas adentro, sí tiene un escudo térmico para sobrevivir a la reentrada atmosférica. Bueno, es el frenado contra las partículas de la atmósfera que hace que ese rozamiento genere mucho calor y que, como no tengas un buen escudo térmico, pues la palmes, ¿no? Pues la Starship es el mismo concepto, pero con un escudo térmico permanente. Y ahí está la dificultad. No sabemos si van a conseguirlo y eso es lo que Elon está intentando bajar un poco la sed. Sí, ¿no? Y explica un poco la diferencia de que la Starship lleve tanto escudo térmico y el Super Heavy, pues, no lo tenga. Bueno, es cierto que una vez que me lo has explicado tiene todo el sentido. Ahora te quiero contar yo una cosa porque ha salido el nuevo informe trimestral de esta gente de Bryce, que es una firma de consultoría un poco de la industria de lo espacial. No sé si lo habréis visto algunos oyentes. Y, pues esto, cada trimestre dan una estadística bastante interesante en el caso de cuántos kilogramos o toneladas se han llevado al espacio y comentan que en este trimestre, en el trimestre que ha acabado, enero, febrero, marzo de 2024, SpaceX puso en órbita 525 toneladas y que era como el 87% de lo que se ha puesto, es decir, comparado con el resto de la industria y gobiernos. En segundo puesto estaría el CASC o la CNSA China, ¿vale? Con 27 toneladas, luego Roscosmos, luego pues Rocket Lab, etcétera, y una cifra que me ha parecido un poco lo esperable, porque sabemos que no estará habiendo lanzamientos, es que ninguno desde la industria europea, no solo desde Europa, al nivel de la ESA, sino que, pues este trimestre, ninguno de los micro lanzadores nuevos como PLD o los noruegos, etcétera, pues se ha estado lanzando. Pero bueno, en total, 626 elementos lanzados, ¿vale? No 626 cohetes, ¿vale? Aquí contamos todos los satélites, microsatélites, etcétera. Obviamente, pues como sale aquí en este gráfico, 75%, 74% de comunicaciones, es decir, la mayoría de estas 525 toneladas o porcentajes son Starlink sin ningún tipo de... Aquí se mezclan varias cosas de la industria y es, primero, todo el mundo quiere ahora tener su propia constelación de Starlink, entonces la cantidad de lanzamientos y de, podríamos llamarlo basura espacial, va a subir exponencialmente, ¿no? Porque todo el mundo quiere su propia constelación, Europa quiere su propia constelación, Ruanda quiere su propia constelación, Jeff Bezos quiere la suya. Se mezcla con que, hasta ahora, SpaceX estaba compitiendo únicamente con China, porque SpaceX ya lanza el 80% de la masa al espacio, van a pasar a lanzar el 90% y solo China puede, de alguna forma, pellizcar parte del pastel con ese 10%, y Elon prevé, y es posible que tenga razón, que si la Starship va bien y funciona el concepto de un cohete total y rápidamente reutilizable como la Starship, SpaceX, entonces, acapare el 99% de la masa lanzada al espacio. Es decir, todo lo que se lance al espacio, según la proyección de Elon, menos un 1% va a salir con una Starship. Fíjate que todas estas predicciones, yo, estas sí que me las creo, no sé si un 99%, pero superar el 90% es algo completamente dentro de la lógica a día de hoy con los Falcon 9, con Starship, bueno, pues yo creo que está la ruta que puede decir Elon. Al final, si todas estas redes, como decías tú, de satélites, por ejemplo, desde China se quieren lanzar, yo no sé qué capacidad de producción de cohetes tiene China, tampoco sabemos qué nivel de cohetes reusables o cómo van sus intentos por empresas privadas y por desarrollos estatales, porque, joder, si el Falcon 9 está muy por delante del resto de la industria, tanto en coste como en operativa, etc., la Starship, a lo mejor no a finales de 2024, pero en 2025, 2026, ostras, a lo mejor no vemos algo parecido hasta dentro de 10 años de cualquier otra empresa. Sí, ya llega un punto hasta que el propio Elon se burla, dice, nosotros no tenemos patentes, cualquiera podría copiarnos los cohetes que tenemos y si queréis no los copiáis, ¿no? Porque todo esto al final se basa en tecnología rusa, en tecnología soviética y son una mezcla de cosas que ya existían, pero que SpaceX ha logrado que nadie más ni siquiera se acerque. Sí, estaba compartiendo aquí un artículo tuyo de hace unos meses en los que veíamos estas Starship chinas que parecía un poco de broma porque los diseños son completamente idénticos que sabemos que no hay mucho espacio para la innovación, es decir, la ingeniería aquí te dice cómo tiene que ser el diseño casi por obviedad, según lo vas diseñando, según van siendo las necesidades, pero joder, es que son copiados. Y por último, esto ya es lo último que quiero comentar, que lo tenía aquí apuntado, están expandiendo muchísimo las instalaciones en Boca Chica, toda esta zona en el sur de Texas, etcétera, y me ha apuntado algunos datos importantes. Lo primero, los planes son de un millón de metros cuadrados de instalaciones que ya tienen 3.000 personas trabajando allí. Y caben muchos bungalows para que duerma Elon. Al final, pues todos esos 3.000 empleados necesitan tener no solo sitios para vivir con sus familias en casas, dentro de la zona, etcétera, que se puedan desplazar sin tener que conducir dos horas todas las mañanas. Aparte, pues hay que construir lo que ya hemos comentado, las segundas plataformas de lanzamiento, terceras, más fabricación para crear todas las Starship y todos los Superheavies que se supone que quieren construir. Los motores, creo que los siguen haciendo fuera. en Texas, bueno, esto también en Texas, pero más en McGregor. Bueno, en McGregor están las pruebas. Ahí me has pillado, no sé si los motores se hacen en California o en Texas, pero me suena que en Texas. Igual se hacen en California y estoy metiendo la pata. Pues, hacemos una cosa, yo creo que lo vamos a cerrar el episodio solo con Space X, ¿te parece bien? y la última cosita está habiendo dentro de lo que es la invasión Rusia en Ucrania, que ya sabéis que Starlink está siendo una pieza pivotal dentro de este conflicto, está habiendo muchas novedades o muchas cositas que contar. Lo primero es que el ejército ruso está empezando a utilizar en más nivel Starlink, a pesar de que, como comenta el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Defensa, etc., trabajan codo con codo con Space X para intentar desconectar esas antenas que está utilizando el ejército ruso, solo se están dando el acceso y las está pagando el Departamento o el Gobierno Federal de Estados Unidos para que las utilicen las tropas ucranianas, pero está habiendo una especie de ofensiva, creo que leía como con 10.000 o 30.000 soldados en la zona de Kharkov al norte de Ucrania que estaba más o menos el frente detenido y ahora están llegando muchísimas tropas rusas y ahí es donde se supone que se está utilizando Starlink por parte del ejército ruso. Esto es muy complicado, hay algunas zonas en las que a nivel geográfico Starlink ya no está operativo, pero una vez que pasas hacia el sur de esa zona del norte de Kharkov ya están activadas y en este artículo de Bloomberg se explica cómo funciona o cómo las consiguen pues a través del extraperlo de toda la vida de Dios, es decir, no es que el ejército ruso se las compre, las están comprando con pasaportes robados o a nombres de ciudadanos europeos, luego las llevan allí, las configuran y pues las ponen en los diferentes batallones y eso es lo que se tiene que ir evitando, pero es muy difícil. A lo mejor lo hacen con estafa rollo, te escriben por WhatsApp, oye, soy tu hija, no te vas a creer, necesito urgentemente una antena Starlink, envíamela a esta dirección. Sí. Pero sí que es curioso porque, bueno, el ejército ruso era uno de sus principales handicaps dentro del conflicto, que Ucrania tenía acceso a unos niveles de comunicaciones súper efectivos, Rusia siempre ha estado intentando bloquear las comunicaciones o incluso hackearlas, es decir, intentar tener acceso a las emisiones de las antenas o interceptar algunos tipos de las señales para intentar descontrolar los drones, por ejemplo, el ejército ucraniano las tiene dentro de estos drones marinos que utilizan para bombardear los barcos rusos, van con antenas, ahí ya se ha verificado que van con antenas de Starlink, a pesar de que sigue ese bloqueo que es el gran conflicto de que no esté activado en zonas donde Ucrania sí querría que estuviese activado y Estados Unidos y todos los, digamos, socios de Ucrania en la guerra y que Elon no quiere que estén activados. Este tema es muy interesante, a ver si me meto a fondo y hago algo también. Pues la verdad que a mí esto me parece fascinante y otra de las últimas notas es que decían este señor, este alto funcionario del gobierno estadounidense dice nunca hemos hablado con Elon. Todas las conversaciones que las hacemos siempre con Wayne Software. Cuando son al máximo nivel, es decir, en el día a día son funcionarios con empleados de Starlink o empleados de SpaceX en general, etcétera, para hacer todo tipo de operativas, al final son sus clientes, es decir, el gobierno o el ejército de Estados Unidos está pagando una millonada todos los meses por esas conexiones, por esos satélites, por esas antenas y pues se coordina, igual que cuando tú llamas AO2 para decir me va mal la cobertura, reinicia el teléfono, ¿no? Pues ahí tienen que tener todo este servicio de atención al cliente. Para mí confirma que Shotwell es la persona más poderosa, es una de las personas, mujeres más poderosas del mundo por todo lo que hacen. Sin ninguna duda. Así que bueno, todas estas cositas, todos estos artículos, todas estas noticias que hemos comentado, ya sabéis que las tenéis en las notas del episodio, que era algo que no estaba diciendo en los últimos episodios, nos esforzamos mucho no solo cuando el audio o el vídeo que queda del episodio quede bien organizado, quede bien producido, etcétera, tengáis clips y todo eso, sino que en las notas de los episodios tengáis toda la información por si queréis expandirlo, que al final esto es algo que es muy importante para los podcasts, que todo quede documentado, etcétera. Episodio a mí me ha gustado mucho, hemos hablado de cosas fantásticas, nos hemos quitado un poco con mal sabor de boca de estas últimas polémicas de Elon de los últimos episodios, tenemos muchísimo más guión escrito para futuros episodios, hay que hablar mucho de Twitter o de X, ha habido muchos cambios, pero bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio de Elon, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!